Llegó Kronos Pay. Aceptá cripto en tu negocio y recibí dinero en el momento. Con Kronos Pay incrementás tus ganancias y hacés crecer tu negocio, sin costo o comisiones adicionales. Al momento de pagar, solo tenés que mostrar un código QR o enviar un link de pago al cliente, para que abonen diferentes tipos de moneda, incluyendo cripto. Amplía tus posibilidades y sumate a la movida cripto. Olvídate de las altas comisiones y las complicaciones financieras. Recibí tu dinero en el momento. Crea ahora una cuenta gratuita en KronosPay.io